Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Muy, pero muy buen día. Bueno, realmente el viaje con ribetes de gira internacional del presidente Alberto Fernández, fundamentalmente a Rusia y a China no ha dejado otra opinión que decir que ha tenido extraordinarios resultados. Andrés Manuel López Obrador viene desplegando desde hace tiempo una teoría, sin ser grandilocuente, que ellos han desarrollado como vecinos inmediatos, los mexicanos de los Estados Unidos. López Obrador dice que la influencia china-rusa en América Latina es mucho mayor que la que teníamos en el año 2005, cuando la integración latinoamericana formalizó el rechazo del ALCA para América Latina. Bueno, es cierto, la presencia tecnológica, económica y política de Rusia y China en América Latina tiene hoy un vigor muy potente. Por eso creo y valoro como una maniobra de formidable habilidad política que antes de ir a firmar los acuerdos con el FMI, secretario internacional, el presidente Alberto Fernández haya ido a Rusia y a China con objetivos muy concretos. A Rusia a decirles, miren, necesitamos otra integración, necesitamos ser la cabecera de playa de ustedes en América Latina. Claro, todo esto, 10 minutos antes de la firma del acuerdo con el FMI, lo que me parece una jugada brillante. Y después se fue a China y consiguió 23.700 millones de dólares, no en una carta de intención, en la firma de más de 20 acuerdos bilaterales que se hicieron para realizar cosas concretas en América Latina. ¿En el marco de qué? No en América Latina, en la Argentina. ¿En el marco de qué? En el marco de incorporar a Argentina en la ruta de la seda. Ahora hizo todo esto cinco minutos antes de los acuerdos finales con el FMI. Estados Unidos da la imagen de ser el apretador apretado. Vino a imponer condiciones, vino con el libreto de los Estados Unidos, que es el dueño del FMI. Desde Raúl Prebich, en el 56 a la fecha, ahí decía por ahí Alfredo Zayat, que se firmaron 61 acuerdos con el FMI. Y esos 61 acuerdos terminaron siendo una cagada siempre. En buen romance, un fracaso total. Por eso me parece excelente la jugada del presidente, que antes de sentarse para los cierres, va a Rusia y a China y le dice, muchachos, hay que romper esto. Y hace de la multipolaridad una política concreta. Me gustó lo que le dijo a Putin en la cara y me gustó el encuentro con Xi Jinping. Y me gustó que, en definitiva, Argentina haya firmado la ruta de la seda. Y ahora sí se puede discutir con el FMI desde otro lugar, que no sea el lugar de los condicionamientos, el lugar de la pérdida total de autonomía de la Argentina cada vez que se sienta. A todo esto, querido oyente, hay que levantar la cabeza y mirar alrededor. Va a ganar Lula en Brasil. Y la región va a estar, en términos de integración política, mucho más potente que en el 2005. México con López Obrador, Brasil con Lula, Argentina con Alberto, Bolivia con Evo, Perú con Castillo, Boric en Chile, Maduro en Venezuela, bueno, Nicaragua, Honduras, Cuba. Digo, las posibilidades de integración son tremendas. Claro, para volver a sentarse como región, con Lula, López Obrador y Alberto a la cabeza, con Estados Unidos, con China y con Rusia. Los gringos están perdiendo la hegemonía mundial. Y esa hegemonía de los Estados Unidos está por verse si sucederá lo mismo que sucedió cuando Gran Bretaña perdió la hegemonía, que fue de manera incurenta. Los gringos, ¿hasta dónde se van a resistir a esta realidad? Ahí están todos los amanuenses, los alcahuetes, los forros, de Cambiemos, del PRO, de los radicales, viendo la gira por China y por Rusia como un despropósito que ofende a los Estados Unidos y que por hacer eso Estados Unidos nos va a castigar. La verdad, son de cuarta. Es mirar la vida, mirar el país, mirar la política de rodillas, ¿no? Pero fueron así a lo largo de 200 años, así que no me extraña. Celebro esta gira de Alberto, me pareció una manera extraordinariamente inteligente de encarar la negociación con el fondo y que quede bien claro que los 57.000 millones de dólares que sin chistar el fondo le dio a Macri es para hacernos dependientes, para hacernos esclavos, para condicionar nuestra libertad, para robarnos, para saquearnos. De esto se sale con inteligencia, con capacidad, se sale por arriba, se sale mirando todo el tablero internacional, no con caprichos, no con gestos indolentes, no con esta intentona absurda que de manera miope intentaron algunos la semana pasada de larruizar a Alberto Fernández. Levanten la mirada, por Dios, miren toda la cancha. El partido se está empezando a poner por de más interesante. El sábado, Clarín sacó una tapa extraordinaria. Decía que el aumento de tarifas lo iban a pagar los barrios ricos del norte, de la ciudad, los barrios exclusivos y 500 country. Bueno, de ahora en más tendremos que acostumbrarnos a esos títulos, porque los ajustes que haya que hacer en la Argentina lo van a hacer los ricos, lo van a hacer los contrabandistas, los jugadores, los lavadores, los traidores a la patria. Este fin de semana recordaba que el caso de corrupción más grande de la historia argentina, el megacanje, se extinguió por el mero paso del tiempo. Melconian, Stusenerer, fueron sobreseguidos porque dejaron caer las causas. Este poder judicial corrupto, esta corte de mierda que tenemos al servicio de Macri, de Clarín y de la Embajada de los Estados Unidos. Bueno, que ahora no nos pase lo mismo que los que tomaron este préstamo de los Estados Unidos con el único objetivo de fortalecer la dependencia y el coloniaje y de alguna manera tratar de impedir que haya integración latinoamericana tal cual la soñamos el 4 y 5 de noviembre del 2005 en Mar del Plata tienen nombre y apellido Macri, Dujovne, Caputo, Melconian, Stusenerer. Tienen que ir a la cárcel, a la cárcel. A la cárcel por traidores a la patria. Que tengan buen día hasta mañana.